Muchas gracias Jessica, y fíjense que la coalición para la marcha de la Convención Nacional Demócrata, pues luego llegó a un acuerdo con la ciudad, luego de varias apelaciones en las que pedían ciertos elementos, pero como nos cuenta Ivonne Spitia, este sería uno de varios pedidos que han tenido. La coalición para la marcha de la Convención Nacional Demócrata obtuvo su primera victoria luego de que la ciudad les permitiera tener un escenario, sonido y siete baños portátiles. Es una victoria para nosotros, para el movimiento, pero ahora estamos pidiendo carpas para poder ubicar a nuestro equipo médico para que puedan hacer su trabajo. Sin embargo, la lucha no para, ya que ahora dicen que continuarán peleando para que les amplíen la ruta para movilizarse, ya que la ciudad aprobó solo 1.1 millas para que puedan marchar. 1.1 millas no son suficientes para acomodar a las miles de personas que van a venir, por lo que continuaremos peleando para que se amplíe este camino. Lo que nosotros queremos es que sea de 2.4 millas para acomodar a las personas que vienen. Otra de las demostraciones que ocurrirán el miércoles estará a cargo del Concilio de la Villita, que si bien no estarán en los parques asignados por la ciudad, dice que lo harán con el objetivo de alzar su voz en contra de la violencia que se vive en Chicago. Queremos una amnistía para todos, para todos tener los permisos de trabajo. En cuestión de la educación necesitamos más maestros, más dinero para cada estudiante, para que sí mismo agarren una educación de calidad. Y lo que más nos ha atormentado aquí en la Villita es la violencia. La ciudad designó dos espacios para los manifestantes cerca del United Center. Uno es el Union Park y el otro es el Parque 578, los cuales tendrán fechas y horas asignadas para que cada una de las organizaciones se puedan manifestar. Por su parte, el alcalde Brandon Johnson envió un comunicado que dice en parte. Como anfitrión de la Convención Nacional Demócrata y como alcalde de Chicago, estoy comprometido en defender los movimientos diversos para que ejerzan el derecho a protestar y la primera enmienda. La colección está integrada por cerca de 200 organizaciones, la cual se espera que estén manifestándose este lunes y el próximo jueves en Union Park. Ivonne Spite, Noticiero, Telemundo Chicago.